¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a una mañana inintensa, una mañana en la que se ha presentado por fin el Aston Martin, ¿vale? Vamos a ver fotitos y vamos a hablar un pelín de esta presentación, pero especialmente vamos a hablar de lo que ha dicho Fernando Alonso. La presentación, por cierto, ha sido malísima, malísima, ¿vale? La presentación ha sido de lo peor que se puede hacer en el año 2024 de nuestro señor, ¿vale? En Aston Martin no han tenido en cuenta que había madrugado para verlo, no pasa nada, no es por mí, es por el espectáculo, no se puede hacer tan mal una presentación en este año, no se puede. Un minuto y 20 segundos de presentación, hemos estado esperando horas en directo, no pasa nada, insisto, esto no es por mí, pero decepcionante, decepcionante porque además hemos visto un render, ni siquiera hemos visto un coche real, ¿vale? Porque Aston Martin ha decidido apostar por la misma estrategia de comunicación que se seguía en 1953, llevar a periodistas a Silverstone, enseñarles allí a ellos el coche y darles declaraciones en exclusivas, ¿vale? Yo esta mañana quería ver declaraciones de Fernando, de su viva voz, de sus caras para ver qué sacaba yo del feeling de tanto de Fernando, de Lance, de Lawrence también, ¿no? Interesante ver las caras y nos lo han quitado, ¿vale? El año pasado fue un evento espectacular y este año, pues no, este año ha sido una cosa muy, muy, muy mala, pero independientemente de eso, han sacado el coche finalmente en un montón de fotos, eso sí, después en redes sociales y es este, ¿vale? Es este el coche que tendremos año que viene, el AMR24, hay mucha diferencia respecto al año pasado, ha hablado Dan Fallows de que ha habido cambios en el ailerón delantero, en el ailerón trasero, en el morro, es diferente, a nivel delivery es prácticamente igual, con más fibra de carbono expuesta, ¿vale? Especialmente por la zona de los pontones y eso, que hay cambios y también hablan de que hay mucho cambio interno, ¿vale? Mucho cambio que no se ve a la hora de que el coche funciona, ¿vale? Me insisto, es bonito, el coche es bonito, me parece menos bonito que el del año pasado porque creo que hay demasiada fibra de carbono expuesta, pero, en fin, el coche, la tónica similar a la de 2023. Pero insisto, lo importante para mí de hoy no es tanto la presentación de la Libri del coche, que ya sabíamos que una revolución no iba a ser, para mí lo importante era que decía Fernando, ¿no? En este caso, ¿qué tenía que decir? ¿Cómo se le veía? ¿Si motivado o tal? Y vaya, vaya, si ha hablado mi hombre Fernando Alonso. En medio de Raze, es uno de los que han tenido acceso, entiendo, a una charla con Fernando Alonso en la entrevista, y hay un artículo interesantísimo que os recomiendo leer entero, ¿vale? Os lo voy a spoilear yo un poco, pero que os recomiendo leer entero, de Mark Hughes, ¿vale? Que es un periodista muy, muy, muy metido en la actualidad de la Fórmula 1. Esta web de Raze, ¿vale? Es una de las más... ¿Cómo decirlo? Es una web que no suele vivir del clickbait, ¿vale? Cuando ellos dicen algo, algo saben. Es presa británica de la buena, digamos, no de la amarillista. Así que, si algo sale de The Raze, generalmente, como mínimo, como mínimo hay que leerlo, ¿vale? Y el titular es clarísimo y tochísimo. A todo esto, Fernando ha comentado cosas como que tiene tres prioridades para 2023, o sea, tiene tres cosas para 2024 que aún no ha decidido. Está entre el retiro, entre seguir en Aston Martin, que indica es su prioridad, o irse a Mercedes. Cuidado, se deja querer, ahora hablamos de esto. Y que no lo va a decidir hasta que no pasen unas cuantas semanas del campeonato, hasta que no pasen unos cuantos grandes premios. Porque él se ve con fuerzas, él dice que físicamente está mejor que nunca, que en los test físicos de Aston Martin ha dado los mejores resultados de su carrera deportiva. Y que, si sigue así, se ve corriendo hasta los 48, 49, 50, siempre y cuando le acompañe la motivación y no tenga otro tipo de intereses fuera de la Fórmula 1, ¿vale? Esto es lo que ha dicho Fernando Alonso. Pero, además, Fernando es un tío muy inteligente. Y ha dejado caer una de sus típicas pinceladas de las de, hey, soy Fernando Alonso y por esto caigo también a la gente. Una frase que ha comentado es que él es el único campeón del mundo que está libre para 2025, ¿vale? Y esto es cierto. Verstappen tiene contacto con Red Bull hasta 2028 y Hamilton ya todos sabemos que va a correr con Ferrari en 2025. Entonces, esta frase unida a la que dice en otro momento que es su prioridad se vive con Aston Martin, es demostrar que ambición tiene. Ambición tiene, ambición le queda y, además, tenemos una foto que se ha filtrado hoy de Toto Wolf reunido con Flavio Beratore. Que esas cosas siempre, mmm, mola verlas, ¿vale? Pero, ¿por qué os hablaba de The Race? Porque The Race, Mark Hughes, dice esto. Alonso es el plan B de Mercedes para sustituir a Hamilton. Y tú dirás, Fons, ¿plan B? ¿Cómo que plan B? ¿Cuál es el plan A, no? Puedes decir, el resto, ¿no? Cualquier otro piloto menos Fernando. No, según Mark Hughes, y a mí esto me parece muy loco también, el plan A de Mercedes sería Andrea Kimi Antonelli. Este chaval que viene del Freca, que lo ha hecho muy bien, que se lleva hablando años de que es el nuevo Verstappen, pero que aún no ha debutado en Fórmula 2. Me parecería muy loco, ¿vale? En todo el artículo va hablando de cómo Toto Wolf se arrepiente todavía a día de hoy de no haber fichado a Mercedes en su momento, a Esteban Ocon, perdón, a Verstappen en su momento, que al final tuvo que apuestar por Esteban Ocon y que no quiere que lo vuelva a pasar. Que el plan original con Andrea Kimi Antonelli era ver su rendimiento en Fórmula 2, darle un programa de dos años en Williams y luego subirle al primer equipo, pero que ahora mismo la opción sería, en el caso, evidentemente, de que Andrea Kimi Antonelli lo hiciera bastante bien en Fórmula 2, por no decir muy bien, subirle directamente a Mercedes. Pero que si no, que si no, la opción sería Fernando Alonso. Aquí, insisto, de otro medio no le doy ni importancia y sería un rumor más y tal, y a mí me parece muy complicada la opción de Fernando Alonso a Mercedes, pero, si lo dice De Rey, si lo dice Mark Hughes, yo me lo creo un poquito, ¿vale? Me lo creo, me lo creo un poquito. Entonces, aquí se abre un escenario, un escenario nuevo. Son 42 años para Fernando, sí, para 43, perfecto, pero si la puerta de Mercedes está ahí, ¿qué hará Fernando, no? Está claro que no va a hacer nada hasta julio o agosto. No, no debería, de hecho, tampoco Fernando hacer nada hasta julio o agosto, porque tiene que ver, primero, cómo va el Aston Martin, es importante, él insiste en que su prioridad sería renovar con Aston Martin. Mike Crack, por cierto, no para decir que Fernando es un eje fundamental y que su objetivo es renovarle para el año que viene y para el siguiente, pero creo que esta decisión va a ser 100% de Fernando Alonso. Fernando va a tener que ver las primeras carreras del año, va a tener que evaluar el rendimiento del coche, va a tener que evaluar también su rendimiento personal, si está al nivel que estaba el año pasado. Él mismo dice, ¿no?, que tiene que ser una opción muy atractiva para otros equipos por su gran rendimiento del año pasado, y es cierto, tiene que serlo. Y tiene que decidir si dar el salto a Mercedes, si ve que el proyecto Mercedes es más competitivo que el de Aston Martin. De hecho, él también añade, no estoy en Fórmula 1 para conducir y divertirme, no soy de esos pilotos, él está aquí para intentar ganar, intentar volver a ganar. De hecho, lo habla en algunos vídeos que han salido por redes sociales de Aston Martin. El objetivo es ganar carreras, el objetivo es estar arriba. No, no viene a divertirse Fernando. Parecía que sí cuando volvió con Alpine a la Fórmula 1. No viene a divertirse, viene a por el tercer mundial, viene a conseguir victorias. Y si ve que Aston Martin en las primeras carreras del año no es capaz de dar ese salto extra que se espera que dé respecto al final de la temporada pasada, a mí no me cabe duda que si el proyecto Mercedes es más ilusionante que el de Aston Martin va a ir y no me cabe duda de que Mercedes no le va a decir que no. Porque sí, es cierto lo que dice el artículo, ¿vale? Que para Mercedes su primera opción es Andrea Kimi Antonelli, pero a mí me parece una opción más arriesgada que fichar a Fernando Alonso. Quiero decir, hay que ver cómo lo hace Andrea Kimi Antonelli este año en Fórmula 2, ¿vale? Es un chaval con muy buena proyección, pero no sería la primera vez que un chaval con muy buena proyección en Fórmula 2 no termina de funcionar, ¿vale? La Fórmula 2 es una categoría muy dura. Además, se me hace muy extraño subir a un chaval que tendría 17-18 años directamente a Mercedes sin pasar por Williams, que para eso tienes esa relación tan estrecha, ¿no? Lo lógico es que Mercedes le aplique a Kimi Antonelli un programa parecido al que le aplica a George Russell en su momento, ¿no? Desarrollarte en Williams y luego ya dar el salto. Y parece bastante más lógico firmar un Fernando Alonso un año o dos hasta que Kimi Antonelli se forme en Williams para luego ya, cuando Fernando diera el paso al lado de la Fórmula 1 subir a este piloto a Mercedes, ¿no? Parece bastante más lógico que si este año gana la F2 subirle directamente a un equipo que a priori está para competir mundiales y además a meterle el rol, el papel de vas a suplir a Luis Hamilton. O sea, es que es muy loco. O sea, a Fernando le puedes dar la presión de hola, buenas tardes, Fernando. Vienes a suplir a Luis Hamilton. Pero, ¿a Kimi Antonelli? Cuidado, ¿vale? No sé tampoco si Fernando en esta situación se sentiría un poco, que lo comenta aquí Mar Hughes, como el hombre que le calienta el asiento a Kimi Antonelli. Pero también te digo, a Fernando, si mientras le calienta el asiento puede pelear un tercer mundial, te digo que lo acepta encantado, ¿vale? Si Fernando va a Mercedes es porque cree que es capaz de superar a George Russell. Así que, ahora mismo, esto es lo que se sabe del futuro de Fernando Alonso. Él ha hablado, insisto, él dice que su prioridad es seguir con Aston Martin, estudiar si quiere seguir en la Fórmula 1 y que, a partir de ahí, veremos qué sucede, ¿vale? Él dice, a ver si dentro de los meses quiero seguir en Fórmula 1 y ahí decidirá entre Aston Martin o Mercedes u otras ofertas que le lleguen, ¿no? Yo creo que Red Bull sí la veo más remota, Red Bull sí la veo muy complicada, pero es cierto que Checo Pérez también acaba contrato al final del 24. No lo sé, amigos, tenemos una pretemporada que es una absoluta locura. La presentación de esta mañana de Aston Martin ha sido mala, pero las declaraciones que han ido saliendo después son súper jugosas. Así que, no lo sé, si me notáis exaltados que lo estoy. De verdad, estoy ilusionado con Aston Martin, con lo que he visto del coche, me gusta, pero una posibilidad también de ver a Alonso en Mercedes me motiva. No sé si es porque he visto a Mercedes ser un proyecto ganador y Aston Martin aún no lo he visto, pero me motiva, me motiva este escenario. Así que, nada, primero que Fernando decida seguir en Fórmula 1, ¿vale? Que esto también es preocupante, ¿vale? En agosto podemos tener noticias espectaculares o noticias tristísimas. Podemos hablar de un Fernando Alonso que anuncie su retirada, de un Fernando Alonso que anuncia que sigue con Aston Martin un año más o de un Fernando Alonso que diga, me voy a Mercedes. Van a ser unos meses de espera, que menos mal que vamos a tener carreras durante para poder despistarnos, pero va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro como anuncio su retirada. Tendría sentido, tampoco nos olvidemos. Y, de hecho, creo que Fernando es un piloto que no va a retirarse haciéndolo mal. Creo que Fernando es ese tipo de persona que prefiere retirarse en lo más alto que esperar a tener un bajón físico o un bajón de rendimiento y que alguien pueda llegar a pensar, este chico se tendría que haber retirado antes. No creo que vayamos a ver un caso Kimi Raikkonen, por ejemplo, con Fernando Alonso, ¿no? No sé, opinen. Dejen sus takes, dejen sus opiniones, sus apuestas. ¿Qué creéis que pasará, no? ¿Qué hará Fernando en agosto? Yo, sinceramente, la opción de Mercedes, tenéis un vídeo hace poco, ¿no? Hablando de las opciones de futuro para Mercedes, le di opciones a Fernando. Me parece inviable y, de hecho, no me extraña que Flavio Iberatore esté hablando con Toto Wolf, ¿vale? Porque seguro que Toto Wolf está hablando con un montón de representantes de pilotos. Pero ahora le doy más opciones que las que le daba hace unas semanas, ¿no? Viendo estas declaraciones y viendo este artículo de The Race, ¿no? En fin, diría que el futuro de Alonso está a un 33% entre Aston Martin, Mercedes o Retirar. Y, por Dios, que sea Aston Martin o Mercedes. La verdad. Esperemos, esperemos. En fin, dejo por aquí el vídeo, ¿vale? No hay mucho más que decir. Si os interesa el artículo, lo dejaré en la descripción, ¿vale? El de The Race. Y nos vemos en más vídeos esta semana, que se viene una semanita muy intensa, casi, casi pretemporada, aquí a Formula Fons. ¡Hasta luego! ¡Gracias!